Mami, ¿y dónde están mis juguetes? Mami, ¿dónde están mis juguetes? Mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tu chaquetita? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que hicieron algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo Por Dios, ya no se sientan tristes Por Dios, si a su lado me tienen Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Será que hicimos algo malo? Y el niñito está triste Ven, sigamos orando ¿Quién quiere juguetes? Mamá Mamá Aquí están los juguetes Mamá El niño sí los trajo Mamá Ya ven Ya ven Que si unimos las voces Y pedimos al cielo El amor nos responde Mamá Si pedimos al cielo Por siempre El más bello regalo Quizás Recobremos la paz Y con ella Mi padre Para esta Navidad Ya ves Si el amor nos da todo Al unir nuestras voces Todo el cielo responde Paz Paz Y el amor nos da todo Al unir nuestras voces Todo el cielo responde Paz No amigo Gracias por ver el video